Tres muertos, entre ellos una mujer, fue el saldo de un ataque a una vivienda en la comunidad de Sarabia, en el municipio de Villagrán. Un reporte a cabina del 911 alertó de fuertes detonaciones al interior de una vivienda sobre la calle Neutla. Dicho reporte se generó alrededor de las 11 de la noche del domingo mediante una llamada telefónica. Elementos de la policía localizaron al interior los cuerpos ensangrentados y con varias lesiones producidas por arma de fuego, de dos hombres y una mujer, quienes hasta el momento se encontraban sin identificar, además de desconocerse la mecánica de los hechos por el aislamiento del lugar. Los agresores del ataque lograron darse a la fuga. La zona quedó acordonada por los elementos preventivos de Villagrán, mientras que peritos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado realizaban las diligencias correspondientes de este triple homicidio y posterior trasladan los cuerpos el semáforo para la necropsia de ley. Tras las investigaciones pudieron identificar a las tres víctimas. Se trata de los hermanos Mendoza Doñate, Eduardo y Daniela, de 25 y 23 años respectivamente, quienes presuntamente vivían en el lugar del ataque junto con José Rodrigo Hernández, de 32 años. Los casquillos percutidos que se encontraron en el área eran calibre 40.